Amigas y amigos, bienvenidos a esto que se llama 2x2 y hoy tengo invitados duplicados, tengo una parejita muy interesante, ambos son estandoperos mexicanos, es una dupla muy, muy peculiar, con nosotros está Luiki, Wiki y Lapachis, ¿cómo están? Gracias, gracias Ariel, qué gusto estar aquí, gracias a ustedes por aceptar la invitación, no sé, como desde el principio todos quieren preguntarle lo mismo, ¿cómo se la hacen? Siendo los dos comediantes, uno conoce tantas parejas así que son ambos cantantes, ambos actores y son parejas que son ejemplos, ejemplo de que eso no debería hacerse, entonces. Exacto, el ejemplo a no seguir. ¿Cómo se conocieron el stand-up? Nos conocimos trabajando, sí, en un proyecto que estaba llevando Pachis en una televisora de acá, que buscaban contenido para el horario nocturno, para comedia en la noche, es un canal que se llama Telehit, que es como de música. Sí, sí, lo conocemos. Sí, sí, lo conocemos. Entonces, Pachis tenía ese proyecto y de ahí estuvo buscando varios comediantes para escribir contenido, de ese pool de comediantes se invitaron a otro comediante que es amigo mío y él me acabó invitando a mí y ahí entramos. Nos conocimos caminando en un pasillo así. Así, no chocaron y se te cayó todo y luego cuando recogen así. Ajá, lo mismo. Sí fue cliché, pero no tanto. Nos quedamos viendo, hicimos contacto visual, él no me aguantó la mirada, o sea, yo le sonreí. Así, me volteé. Él no me aguantó la mirada y después ya nos fuimos. Y una semana después, pum, vale. Estamos a salir. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hacen cuando están en casa y ocurre una situación cómica? ¿Quién se queda con el chiste? Normalmente, ¿al que se le ocurra o el que lo apunte primero? No, ¿al que se le ocurra? ¿Al que se le ocurre? Sí, en realidad es eso, como que se le ocurre y el otro construye, pero siempre se sabe, o sea, como que ya es un entendido. Creo que jamás hemos tenido ningún problema de eso, o sea, ni siquiera como que ha salido a la mesa, ¿no? Como que es, es muy, para nosotros sí es como, si él lo dijo primero, es de él, punto. Ok, exactamente. Interversa, exacto. Y a veces se le ocurre alguna idea o se me ocurre a mí algo y digo, ay, esto mira, se me ocurrió así, y ella empieza a elaborar y me empieza a decir un poco más y construye y de todas maneras es mi chiste. Igual pasa cuando a ella se le ocurre algo y construimos juntos, pero se le queda a ella, es su idea, ¿no? Entonces, el de la idea original es el que se lo queda. No, pero tiene esa comodidad de que, por ejemplo, cuando tú tienes una idea, tú se la consultas a ella siempre. Generalmente sí, no todo, pero generalmente sí. Si estamos enojados, no. Estamos molestos. Sí, es como de, yo puedo solo, no te necesito nada. Lo subo en Twitter, mejor. A ver qué tal le va en Twitter. No, pero le hace un roast. A lo largo nos pasa también que se nos ocurren chistes que podrían ser buenos para el otro. Y entonces ahí nos vamos compartiendo. Digo, ah, mira, tú podrías hablar de esto, está bonito. Esto te puede ser, sí, eso también pasa a veces. ¿Cuál es tu método para escribir? O sea, ¿tú escribes cada vez que se te ocurre algo o te sientas a escribir? Sí, muchas veces, a veces se te ocurren cosas donde no tienes un lápiz a mano, donde no tienes donde anotar. Pero luego llega un momento en la semana donde yo me siento y comienzo a escribir. Aunque en el caso mío es diferente porque yo escribo no solo para el stand-up. Claro. Escribo para un programa de radio diario y escribo para otros programas para otras personas. Entonces, las ideas que son mías, 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 las que son para mis shows, así me tomo un tiempo en la semana, tío, ok. Ahí escribo. Pero qué bueno que tengas esa disciplina. La verdad es que a mí me falta un buen de disciplina. O sea, de sentarme y darme un momento y un espacio para eso. Sí, claro. Porque no tengo un tiempo libre, así, sino que tengo muchas cosas en la semana. Tengo que sacar un tiempo solo para eso, solo para eso. Pero en el caso de ustedes, interesante. ¿Son la única pareja así en México? Creo que había otras parejitas, sí. Hay varias, ¿eh? Sí, sí, sí. Está ese güey y Leye, que también se parecen. Que ellos llevan más tiempo. Ellos son los que más tiempo llevan, ¿no? Leye y... Ellos, sí, creo que son los que se casaron primero de que hacían stand-up. O sea, llevan más tiempo casados. Está Raúl Meneses y Pablo Morán. Ah, sí, sí, también. O sea, Raúl sí lo conozco. Lo conozco bien. O sea, Raulito y Pablo. Están Grecia y Santiago Floresmeyer. O sea, Grecia Castillo, Santiago Floresmeyer. Que también son comediantes, son pareja. Bluriberto y Pamonstruo, que también son pareja. ¿Quién más? Caramba. Hay un buen, ¿eh? Lalo y Lizarra Daz. La Palina y Mir. La Palina y Mir. La Bea, creo. ¿Cómo es que se llama esta? La Bea e Isra Punk. Exactamente, la Bea. Exactamente. Y ya eran pareja antes de empezar a todo stand-up. Ajá. Así que el stand-up como profesión, cuando se juntan dos, duran mucho. ¿Dicen? No, no, según lo que veo en México. Ah, que sí, pues yo creo que sí. Sí, por supuesto. Se van complementando uno con el otro, por supuesto. Exacto. Entonces ya cuando tengan hijos, ya no se sorprenden de qué cosa van a hacer los hijos. Exacto. La verdad es que... No se lo deseas a tus hijos, dicen. Como que me da mucha curiosidad. O sea, si tenemos hijos, ver cómo nos va a salir. A ver si no nos sale doctor y no entiende chistes y así. A mí no me... Yo... Desde hoy me revelo. Voy a ser médico. Exacto. Ay, perdón. Una alarma aquí de... Ya, perdón, perdón. Esa alarma era que ibas a grabar conmigo y comenzamos antes. Exactamente. Realmente. Realmente. Pero tú eres de Monterrey. Sí, yo soy de Monterrey, que es al norte de México, al noreste de México, y Pachis es de acá de la Ciudad de México. Exacto. Es muy diferente. En cuestión de comedia, hay mucha comedia en Monterrey. Creo que hay más industria de comedia que en la Ciudad de México, aunque hay más comediantes en la Ciudad de México que en Monterrey. A ver si me explico. Sí. Lo que puedo entender es, por ejemplo, yo conozco muchos comediantes de Monterrey. Comenzaba por Franco, claro, y compañía. Toda esa tribu que tiene ahí. Claro. Pero quizás el mercado es más grande en Ciudad de México. Es lo que quieres decir. Sí, también. Lo que pasa es que, en realidad, por industria, sí me refiero a que está mucho más segmentado toda la onda de negocio para la comedia. O sea, en Monterrey hay muchos lugares de comedia. Hay muchos más lugares de comedia que en la Ciudad de México. Fácil. O sea, por mucho. Hay, yo creo, cerca de 20, 30 lugares de comedia en Monterrey. Y aquí en la Ciudad de México hay a lo mejor unos, no sé, 10. ¿Me explico? O sea, es así. Lugares de comedia. Y 10 se me hace mucho, pero el mesón de la guitarra, la casa de los comediantes, el cuevón, los dos cuevones, Woco, Virgo, entre todos esos sumas como 10, 15. En Monterrey hay arriba de 20 a 30. Pero, ¿cómo creció tanto en Monterrey? Es mi pregunta. Porque, ¿qué tiempo, por ejemplo, los que más tienen tiempo haciendo stand-up, ¿qué tanto tiempo tienen? Los que más tiempo tienen haciendo stand-up, es que, bueno, si nos vamos al término stand-up... Sí, exactamente. Stand-up es... Exacto, el término tiene cerca de 10 años. Exacto. Pero la comedia del estilo de stand-up, que hay comediantes que escriben sus rutinas y suben y hacen todo eso... Sí, comedia de autor. De autor, hay desde hace mucho. De hecho, hay un comediante de Torreón, que es también al noreste, cerca de Monterrey, se llama Torreón la Ciudad, y se llama Rogelio Ramos, este señor, y él tiene desde los 80 escribiendo rutinas propias. ¿Me explico? O sea, imagínate, ya estamos hablando de cerca de 40 años. Pero creo que eso es más bien como... O sea, sí, en comedia, tipo, como stand-up show y así. Pero en realidad, estar en la ciudad te abre mucho más el campo... O sea, en la Ciudad de México te abre mucho más el campo de la comedia para hacer miles de más cosas. Cosas en televisión, cosas a lo mejor en teatro. Ah, claro. O sea, como que sí la industria, industria de comedia en México sí es mucho más fuerte por ser la capital. Es que es industria del entretenimiento. Claro, claro. El entretenimiento hay mucho más en la Ciudad de México, pero por comer... Mira, por ejemplo, en Monterrey hay exclusividad, con comediantes, con bares. Hay bares que tú eres un comediante exclusivo de ese bar. No te puedes presentar en otros bares. Eso no existe en la Ciudad de México. Pero eso no está chido. Pero hasta cierto punto es bueno. Es bueno que un bar te asegure un año, por ejemplo, un contrato de un año. Si este año solo te presentas aquí... Para algunos... Ya te pasan mucho en Monterrey y les pagan nada. Ah, ok, bueno. Es una industria difícil, pues, en Monterrey. Justo mucha gente de comedia en Monterrey se queja de esto, ¿no? De que... No, los comediantes que tienen las... O sea, es que hay de todo. Yo no soy de Monterrey. Es que hay de todo. Hay comediantes que van iniciando y que no tienen exclusivas, pero los comediantes que trabajan en bares con exclusivas que tienen sus shows semanales y las presentaciones en los bares exclusivos y eso, puta, güey, tienen sueldos de, ¿qué será? Dos mil quinientos, tres mil dólares al mes. Que no está nada mal. O sea, no está nada mal. No está mal, no está mal. Y comediantes en la Ciudad de México que por más que están en tele no tienen esas ganancias. O sea, eso es a lo que yo me refiero, aunque hay más industria. La comedia como tal en Monterrey está más orientada a un público súper específico que no sale de Monterrey. Los comediantes que son famosos en Monterrey no los conocen en ningún otro lado. No estoy diciendo para nada que sean más famosos. En México hay más industria de entretenimiento. Eso sin duda. Hay más actuación, más tele, más todo lo que tiene que ver con entretenimiento y medios masivos. Pero en Monterrey, como comediante, puedes vivir bien toda tu vida, güey. Toda tu vida. Y cuando tienes un contrato exclusivo con un bar, una pregunta, cuando tienes un contrato exclusivo con un bar, pero puedes hacer presentaciones privadas. Sí, pero, por ejemplo, fíjate cómo lo hacen en Monterrey. El bar, la gente en Monterrey, hay bares donde ya saben que ahí mismo pueden contratar a los comediantes. Entonces, ellos ya saben que si yo quiero un comediante para mi fiesta, voy a este bar y en este bar me consiguen al comediante que yo quiera y yo lo pago y todo. Entonces, los mismos bares te consiguen shows privados. O sea, los bares... Y cobran una parte de eso. Claro que cobran su comisión, pero gana el bar, gana el comediante y gana el cliente. Y a eso me refiero con industria. Está mucho más, muchísimo más estructurado para que todos vivan de eso de una forma más efectiva. Obviamente, cuando entras a ese cuadro de... De ser super pro. Exacto, de profesionalismo, pues. Pero hay un punto. Cuando tú decías la cantidad de bares en Monterrey, ahí me sorprendía. Pero cuando ustedes comienzan el circuito de stand-up, entonces ya encontraron un grupo de bares que se dedicaban a eso. ¿En Monterrey, dices tú? Sí, en Monterrey, en Monterrey. No, él empezó un poco la... Bueno, en stand-up, stand-up no había, ¿no? Tú empezaste el movimiento más o menos. Más o menos, mira, esto es lo que yo... Eso es lo que pasó. En Monterrey sí hay muchos bares y desde hace mucho. Lo que no había eran micrófonos abiertos, los open mics. Exactamente. Eso no existía, no había open mics. Si tú en Monterrey... Fíjate cómo era la cosa en Monterrey. Si tú querías hacer comedia, ibas a un bar y decías, oye, quiero subirme, quiero ser comediante, decían, ok, prepara una hora y vienes. Cuando tengas una hora, hablamos. ¡Uepa! Así de difícil. En términos de stand-up, te dicen, ven en dos años. Exacto, exacto. Y no había dónde probar el material de dos horas. No había dónde hacerlo. Entonces, imagínate lo difícil que era. Pero lo que yo me llevé a Monterrey, de acá de la Ciudad de México, fue empezar el movimiento de micrófonos abiertos. Entonces, yo empecé los open mics en Monterrey, junto con otros amigos. Y ahora ya hay open mics que funcionan en la ciudad, que ya tienen los cinco minutos, y el host, y todo eso. Y esto fue lo que le abrió las puertas al estilo de comedia de stand-up un poquito más fuerte en Monterrey. Antes era más comedia de chistes, y magos, y ya sabes, ¿no? Showman, showman. Showman. Pero, ¿ya hay bares que son exclusivamente de comedia, o bares que abren ese espacio? No, ya hay bares exclusivamente de comedia stand-up, y bares exclusivamente de comedia de vieja escuela. O sea, esos ya existían, ahora ya también existen los bares exclusivos de stand-up. Sí, aquí, para que se orienten un poco de cómo funcionó aquí. Por ejemplo, yo comencé hace 10 años. Ok. Y comenzamos un grupo. Había quizás, había un solo comediante que hacía stand-up comedy en República Dominicana. Y aprendimos con él, y bueno, como éramos sus discípulos, lo que hicimos fue no hacer carrera cada uno, sino que hacíamos, éramos ocho, y hacíamos el show entre los ocho, 10 minutos cada uno. Y comenzamos así en teatros, luego en bares, hasta que ya cuando el grupo comenzó a crecer, a uno de nosotros se le ocurrió la idea de crear su propio bar. Ok. Entonces hicimos un comedy club, donde solo se hace comedia. Muy excelente. Eso sucedió en Querétaro, acá en México, con la Caja Popular de Buburro. A la Caja Popular, sí, sí, lo sé. Querétaro también, él estaba haciendo los open mics y todo, y se asoció con otras personas para abrir su bar de comedia. Y es la casa de muchos comediantes ahora en México, o sea, que van y ahí aprenden. Incluso, en el caso de nosotros, cuando vienen comediantes de otros países, se presentan ahí. ¿Cómo se llama ese lugar? Comedy Club RD se llama. Ah, el Comedy Club RD. Muy bien. Oye, cuando ustedes vengan, ya yo los llevo ahí. Oye, gracias, mi hermano. Segurísimo nos daremos la vuelta. Por pura curiosidad, ¿quiénes eran los que empezaban? Yo tuve la fortuna de conocer a dos comediantes de República Dominicana en persona. Conozco varios más por redes sociales, pero en persona conocí a Hoshi Hoshi. A Hoshi Hoshi, sí. A Hoshi Hoshi y a Carlos Comey. Carlos García. Carlos Sánchez, Carlos Sánchez. Ah, Carlos Sánchez, disculpe. Carlos Sánchez. Carlos Comey. Carlos Sánchez fue el primero en hacer stand-up, sí. Ya. Fue el primero. Él es con quien estaban ustedes empezando. Exacto. Ah, oye, qué genial. Él es nuestro mentor, por así decirlo. No, una maravilla de personas. ¿Tú cuántos años llevas? Diez años ya. Diez años cumple este año. Carlos tiene 20. No, sí. Yo lo conocí en, tuve la fortuna de conocerlo en Bogotá, en el festival de comedia que hacen en Caracol TV. Sí. Yo no estuve en el festival, quiero aclarar. Yo lo conocí porque él fue a grabar el festival. Yo estaba en Colombia, sí estaba dando unos shows en un show que se llama Clandestinos. Sí. Justo buscan comediantes que no son muy conocidos, al menos ahí, y hacen shows en el Astor Plaza, que es un teatro muy, muy bonito. Y estuve en temporada un mes ahí y ahí fue cuando lo conocí. Y, no, una maravilla de personas. Sí, sí, Carlos. Porque lo bueno fue con la experiencia que tuvimos que como Carlos estaba solo, cuando nosotros comenzamos a acercarnos a él por curiosidad, para preguntarle, él decidió convertirse en maestro. Excelente. En lugar de ver una competencia se sintió feliz porque dice, bueno, ahora voy a tener más gente haciendo lo que yo hago. Claro, no, y aparte es crear comunidad, es también padre. Claro. Entonces, ahí comenzó a decirnos, mira, vamos a buscar sitios donde tarimas, donde puedan subir, porque no existía. No existía. Normalmente tú tenías que ir donde un rockero a decirle que te dé un espacio. Exacto. Y todo es el espacio. Tienes que abrirle. Para abrirle, exactamente, sí. Entonces, quizás tú ibas y probabas con un público que no estaba, no sabía que iba a escuchar comedia esa noche. Quizás iba a escuchar una banda. Pero era un buen público porque era un buen reto. Claro, es que haces carácter. O sea, el reto hace que saques la casta. Era un buen reto. Entonces, Carlos nos recomendó libros de comedia. Y ahí fuimos estudiando poco a poco y comenzando. Desde el principio comenzamos a hacer shows siendo novatos. Cuando ya cada uno tenía 10 minutos, bueno, ya, vamos a hacer un show. Pero éramos 8. Claro, claro. Duramos casi 3, 4 años trabajando en grupo. Ya después que el mercado comenzó a abrirse, que ya cada quien podía decir, tengo una hora de show. Y ahí sí comenzamos a hacer cosas individuales. Pero fue así. Carlos ese, te digo, tiene 20 años. Hochihochi comenzó hace mucho más tiempo, pero con el tema de los chistes. Hoy en día sí, él hace rutinas de stand-up, pero él comenzó con el tema de los chistes y se hizo famoso porque era parte de los cuentachistes que iban a Sábado Gigante con Don Francisco. Ajá, sí. Sí, supe eso, sí. Sí, entonces era de ese grupo y ahí sí logró tener cierta internacionalización. O sea, que eso... Sí, no, y súper buenas personas. Los dos, la verdad es que me... No sé, tuve una experiencia muy, muy, muy chica. Es que esta semana estuve aquí de invitado también a Villita, a Edgar Villa. Ah, Edgar Villa, claro. Sí, y le preguntaba algo, algo que a mí me llama mucho la atención, que es que me imagino que México tiene que ser un público muy exigente con el tema de la comedia. Ok. Digo, por la tradición que tiene. Por la... Pues, puede ser. Mira... Eso es lo que justo yo siento más con Monterrey. O sea, yo soy de aquí, yo soy de la ciudad, pero todo lo que conozco como de comedia en Monterrey es como lo más fuerte. Entonces, todos los que no somos de Monterrey tenemos miedo de ir a dar show a Monterrey, por ejemplo. Porque el ritmo de comedia que tienen allá como es de vieja escuela, pero aparte es como público bien, mamón, o sea, es como bien... Son muy exigentes. Es público exigente. Entonces, son... Te hacen... O sea, yo creo que por eso el wiki, por ejemplo, es tan bueno, porque tiene un... Tiene un ritmo de stand-up. Eso es lo bueno de tener novia, ¿viste? No, pero sí, sí, claro que sí, claro que es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Pero es por... Tiene un ritmo de comedia de esta escuela de Monterrey con la efectividad también del stand-up y lo padre que sea comedia de autor. Entonces, está muy... Así es como sentimos. Yo creo que donde está más fuerte la comedia es en Monterrey y en... Pues yo creo que sí, Monterrey y... Pues Monterrey y Ciudad de México. Ciudad de México, sí, exacto, Monterrey y Ciudad de México. Sí, en Ciudad de México, pero yo lo decía también en cuanto al tema de la comedia tradicional. Sí. Sí, es que sí, exacto, porque comedia tradicional hay otros lugares en México que también tienen su propia, sus propios famosos, así que no salen de ahí, por ejemplo, en Mérida, que es en Yucatán. Hay muchos comediantes que son regionales y son muy conocidos y son... Súper queridos. Súper exitosos, muy graciosos, pero nada más en esa zona porque son... Es tan regional que los modismos que usan, las palabras que utilizan no se entienden en otros lados a veces y eso es lo que hace que sean tan... Sí, claro, el tema de los modismos es fuerte. Claro, el chilango uno lo conoce porque tiene muchos años consumiéndolo. Claro, exacto. Y en doblaje y en más cosas. no, desde el Chavo del Ocho estamos consumiendo... Todas las producciones son aquí en la ciudad, entonces lo que se exporta es lo que viene aquí. Pero sí te puedo decir que lo que hemos conocido palabras regionalismo de Monterrey ha sido gracias al estándar. Oye, qué buena onda, qué chido que digas. Ha sido gracias. En mi vida nunca había utilizado la palabra regio, ni siquiera. Yo no conocía ni siquiera la palabra regio. ¿Regio? Sí sabes por qué es la palabra regio porque luego escuché que en otros países regio tiene otro significado. Sí, aquí por ejemplo las mujeres utilizan eso de regia, las mujeres. Para decir que se ve muy bien. Ajá, algo que se había escuchado. Como es guapa o regio, también como que es chévere, buena onda. Pero para ustedes es, para que lo expliques al público. Para nosotros un regio en realidad es es diminutivo o es corto de regio montano. Exacto. Porque Monterrey es una ciudad que está rodeada de montañas, es una región de montañas. Sí. Entonces, como es de la región de montañas, es de la región montano y de ahí salió el regio. Entonces, tiene otro significado completamente. Sí, pero yo sé que, claro, lo utilizan para referirse a ustedes mismos. Ajá, exacto. Somos regios, somos de la región de montaña. El regio habla de esta forma, el regio. Y por ejemplo, la palabra vato también, yo la conocí. Vato. Vato, sí. Muy de México. Eso en todo México se usa, el vato. La escuché más, la conocí escuchándosela más a comediantes de Monterrey. Sí. Ah, ok, ok. Va, pues sí, a lo mejor puede ser que... Porque, claro, aunque se usa en México entero, más los comediantes de Ciudad México son más güey y cosas así. Es cierto, es cierto, güey, pero sí, sí es cierto, tienes toda la razón. Ahorita que lo pienso, la mayoría de los comediantes que he visto de acá, de México, aunque sí existe la palabra vato, no se utiliza tanto en el escenario. Es que no se utiliza para lo mismo. O sea, aquí en la Ciudad de México, vato es para decir, para hablar de un güey, no para hablarle a alguien y decirle, oye, vato, o sea. Exacto. Refrente a un tercero, nada más, claro. Sí, para hablar de aquel vato, pero no del carnal que está ahí contigo. Exacto, ahí sí es güey, o carnal. Exactamente. Se usa mucho. ¿Han hecho especiales juntos los dos? Porque al menos no lo he visto. No. No, especial juntos no. Hemos hecho cosas especiales. Hemos hecho cosas especiales juntos. Pero no lo tienen pensado. No, especial no. Tenemos un podcast juntos y sí jugamos mucho y hacemos mucha comedia ahí también, pero shows como tal, especial juntos no. Sí damos shows juntos. Eso sí lo hemos hecho. Pero cuando hacen el show juntos, por ejemplo, yo porque sí he visto flyers de presentaciones donde están los dos, pero cada quien hace su trabajo. Exacto, sí. en algún momento pensamos en hacer algo de los dos al mismo tiempo en el escenario. Sería interesante. Ya se concretó. A mí sí me gustaría, o sea, a mí sí me gusta la idea. El Ricky es el que no le convence tanto, pero como que no sea, o sea, no nos hemos sentado a organizarlo ni nada. Exacto, no hemos escrito el contenido, no hemos nada, entonces la verdad es que se ha ido aplazando y aplazando y como tenemos proyectos individuales cada quien, la verdad es que la prioridad ha sido los proyectos individuales. Tenemos otras cosas que sí nos gustan mucho a los dos, o sea, con el podcast es algo que nos encanta a los dos. Ok. Pero sí, te digo, te apoyo en la idea, Pachis, porque sería interesante, digo, si un día se sientan a pensarlo, de que por ejemplo, tocaran los mismos temas desde las dos ópticas. Exacto, el espejeo, sí, justo eso era lo que yo... De los dos puntos de vista. Y yo creo que sí lo podríamos hacer y a lo mejor también, la verdad es que los dos nos estamos metiendo más hacia temas de crecimiento personal, de motivación y cosas así, entonces a mí me encantaría hacer, o sea, digo, hemos hablado de esto que a lo mejor en algún momento estaría padre dar como alguna conferencia tipo show, hablando de temas de los que queremos hablar que nos parecen importantes, pero desde una visión de comedia, o sea, de un poquito más de comedia. O sea, este proyecto yo ahí lo traigo, y estaría increíble. O sea, es algo que yo quiero hacer solita, pero siento que un show juntos de esto va a estar padrísimo. Sí, sí. Justo con las dos posturas y todo. Dos posturas. No sé si han visto este especial que se llama Bumping Mics en Netflix. Bumping Mics, sí, con Jeff Ross. Con Jeff Ross, sí, sí. ¿Quién es el otro? No me acuerdo el nombre del otro comiente. No, ese se llama El Otro. Ah, así se llama El Otro. O sea, exacto, Jeff Ross y Otro, güey. Y El Otro. Vi, creo que son dos o tres episodios que fueron dos o tres shows, ¿no? Sí, ¿Es de Stampp? Sí, pero Jeff Ross es de Roast, entonces está Roast, hay artistas, está Bruce Willis en el público lo que es a Roastear y a otros artistas, está muy interesante. ¿Sabe que siempre hay uno que se llama El Otro? Es como el del pelo largo de Black Eyed Peas. tú no sabes. Ajá, exactamente. Como el del pelo largo. Los otros dos, en realidad, de Black Eyed Peas. Ahí era. Exactamente, está Will.i.am, está Fer, y están los otros. Will.i.am. Y los otros dos ahí jugando al Nintendo y comiendo papitas. O sea, no sé, cuando los veo así a los dos y ahorita estaba pensando antes de comenzar la entrevista, ¿usan TikTok? No. ¿No? Qué bueno que no sea, pero han visto el juego aquel de las preguntas. Ajá. ¿En TikTok? Sí, sí. No. Hay un TikTok famoso de, por ejemplo, que están dos parejas con los ojos cerrados y señalan, cuando hago una pregunta, por ejemplo, ¿quién es el más chistoso de los dos? Entonces ahí cada quien señala uno al otro. Señala cuál de los dos es. ¿Cuál crees? ¿Cuál creemos que es? ¿Cuál crees? Entonces voy a hacerle varias preguntas así, a ver. Lo hacemos ahorita. Sí, ahorita mismo, ahorita mismo. Vamos a jugar. Ok. ¿Quién se levanta más temprano? Ah, bien, mira. Coinciden. Coinciden los dos, sí. ¿Cuál cocina mejor? Hoy, no sé. Luiki dice que él, ella dice que no. Ella dice que no sabe. Tati dice que ella, yo digo que yo. Pero la verdad es que los dos cocinamos muy bien. Los dos cocinamos muy bien. Muy bien, cocinamos mucho juntos. Sí, eso, eso. ¿Qué te digo? Cocina mexicana es difícil. Por los ingredientes tú decir que alguien cocina mal. Sí, hay mucha valencia. Exacto. De decir que alguien cocina mal. ¿Quién es el más desorganizado? Coinciden, sí. Bueno, ¿quién cree que no es nada desorganizado, pero también lo es un poquito? Yo más que sí le gano. Exacto. Ella es más desorganizada, yo solo creo que soy muy organizado, pero no lo soy, pero sí ella es más desorganizada. Yo lo acepto. ¿Quién se emborracha? Vamos. ¿Quién se emborracha primero? Ay. Pachis, sí. Sí. Yo sí estoy cerrando los ojos. Todavía estamos cerrando los ojos. Ah, ok. Cierro los ojos. Está bien. No, pero ahí coincidieron, sí, porque ya se sabe quién maneja. Al regreso. Fíjate que cuando nos vamos, cuando salimos a tomar, nos vamos en Uber mejor, para no manejar ni uno de los dos. Ambos se conocen. Ok. Sí. Para no batallar. ¿Cuál es más creativo? ¿Perdón? ¿Cuál es más creativo? ¿Sí? Creo que sí. Sí, creo que si pregunto ahora quién manda en casa, ya sé quién. Ok, a ver. A ver. ¿Quién manda? A ver. Qué democrático. Qué democrático. No, por ejemplo, cuando me preguntan a mí, yo señalo hacia allá. Yo señalo hacia allá. Qué bien, qué bien. No, se conocen bastante. Se conocen bastante. Sí. ¿Quién le escribe más chistes al otro? Ay, no sé. Creo que es igual, ¿eh? Creo que es muy, muy equitativo aquí. No, digo, por lo que decían ahorita de que a veces se le ocurren ideas para el otro. Yo creo que yo, yo te paso más cosas, pero también tengo que, o sea, no es como que usa las cosas que le paso como tal, pero el punto es que yo, como a mí, de repente me da miedo, entonces digo, no, este úsalo tú. Tú, tú, tú. Ah, por ejemplo, hay temas que a ti no te gusta tocarlos y se los pasas a él. Exacto. O sea, hay cosas como, no, este no fue este tweet. No, o sea, como que sí siento que hay cosas que se oyen mejor que lo diga él a que lo digo yo. Sí, puede ser, pero sí, exacto, creo que eso sí ha pasado, sí, eso ha pasado un poquito más seguido, o sea, como que tú, porque los dos nos pasamos chistes y así, pero es más común que ella no quiera usarlos y me los pase a mí. Sí, sí, su tipo de humor. Tiene su estilo, claro. Exactamente, porque es su estilo, no es mi personaje. Claro. Exacto. No es mi personaje, pero sí se te puede ocurrir la idea. Sí, claro. Y en realidad también lo que ha pasado es que en lo que estoy trabajando más ahorita es en mi personaje. O sea, como que estoy, o sea, al principio mi rutina era más como para hacer reír. Ya ves que como en stand-up también tienes tus etapas, como en el arte, ¿no? Tu periodo azul, tu periodo rojo, ¿sabes? Sí. Y entonces, como que al principio yo era más como para hacer reír, pero no meterme en temas a lo mejor que pudieran armar algún pedo y ahorita sí ya me estoy atreviendo como a tocar temas que me importan más. Entonces, sí está cambiando un poco la persona en el escenario. ¿Qué tiempo te costó eso? Uy, no. De darte cuenta de que... Sí, es verdad que ayer, por ejemplo, estábamos reunidos y estábamos estudiando eso, un grupo de comediantes y hablamos de eso desde los personajes, de los típicos personajes que hay dentro de la comedia y nos dimos cuenta viendo eso, nos dimos cuenta de que muchas veces al principio tú intentas ser todos los personajes al mismo tiempo porque piensas más en los chistes. Exacto, no piensas en ti ni en lo que eres. Piensas más en los chistes, entonces te subes ahí a hacer un chiste, hoy eres un fracasado, mañana eres el listo. Exacto. Luego eres el hijo de puta, así todo. Tú vas cambiando porque lo que te importa es la rutina. Sí, la risa, el chiste inmediato, ¿no? Sí. Claro. Hasta que llegue el momento en que quieres hacer un show personal, de que quieres hacer cosas que tengan que ver contigo. Yo creo que esa es la mejor parte del stand-up. ¿Cómo me dices? ¿Cómo dices? Que uno va aprendiendo justo eso, o sea, como que siento que el stand-up de las cosas que más hace es enfrentarte a ti mismo. Entonces, como que alguien que se queda en una cosa así, pues te obliga a estarte descubriendo y preguntando e intenciando. Entonces, sí, así es como que para mí el mejor descubrimiento del stand-up es que mientras más tú seas, mejor te va a ir porque mejor conectas. Porque aparte tú no estás haciendo las cosas para que a alguien le guste. Es como, no, ya estás compartiendo lo que a ti te da risa, lo que a ti te gusta, ¿no? Sí. Y a mí me gusta más esa sensación de cuando tú subes al escenario y no se te nota la intención de voy a ser los reyes. Exacto. Exacto, justo. Porque si no, se siente súper falso, aparte. Exacto. Aquí llegué yo y ustedes se van a reír, no, yo comienzo a contar mi historia ya. Sí, y es bien curioso porque eso de los personajes, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Que al principio uno trata de hacer y acabas haciendo un poquito de todo sin darte cuenta hasta que ya sale tu persona. Pero sí, sí creo que es por esta, esta prioridad de hacer reír y luego caemos en el error de querer hacer reír, querer escribir cosas porque creemos que van a dar risa. Exacto. Y ahí es donde está el primer error porque tú dices, ah, bueno, esto yo creo que va a dar risa y a veces ni siquiera te da risa a ti, o sea, siendo sincero, dices, no, es que este es un buen, esto va a funcionar y lo sacas y no, hasta que eres honesto contigo mismo y dices, bueno, esto sí realmente me da risa a mí y ya sales y lo compartes, es cuando tienes una, cuando hay un cambio, ¿no? Cuando ya empiezas a sentirte más cómodo tú mismo en el escenario con tu persona y a compartir lo que a ti te da risa, que el público ya se pueda reír contigo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, supongo que lo que iba con ese comentario es que sí es más importante sentirse cómodo que hacer reír nada más por hacerlo. Sí, sí, y por ejemplo, hay un momento que tú quieres hacer reír, como decía Pachi, es por etapas, pero hay otro como que ves una fórmula, te aprendes una fórmula y dices, quiero usarla. Ajá, también, claro. Quiero usarla. Como los, a mí me pasó mucho al principio que yo veía comediantes como de one-liners, güey, como Stephen Wright o Mitch Hedberg, que son muy, muy, muy tranquilos, muy sobrios y dicen cosas muy serios, ¿no? Dicen una frase y ya. Ajá, el liner y ya funciona, pero, güey, yo no soy serio, o sea, no me iba a funcionar eso nunca, me explico, por más que lo intentaba, no me funcionaba. Y, no sé. Pero lo que está cabrón es que justo en esa búsqueda está donde te encuentras, o sea, si no hubieras hecho eso, o sea, si uno no, o sea, es porque tú al principio te subías con gorra, también quedas tu personaje. Sí, subía con una cachucha. O sea, como que si uno no tiene esa parte de probar, pues no te encuentras, güey. Sí, hay gente que dice incluso que al principio todo el mundo copia. Sí, exacto. También, claro, claro que sí, todo el mundo lo hacemos. Al principio sobre todo, ¿no? que hay tiempos que cubrir y no tienes suficiente tiempo de material y cosas así. Claro, todo el mundo, lo he visto en todo el mundo. Pero aparte, todo el mundo imita algo. como que lo que tú, como no te has probado a ti mismo en el escenario como tal, lo que haces es lo que tú crees que tendrías que hacer sobre lo que tú conoces. Sí, siempre vas a ir como imitando, copiando, hasta que vayas encontrando tu propia voz, tu propia manera, tu propio delivery, y tu contenido. A ustedes, a ambos, lo he conocido gracias a Comedy Central, que ha sido una plataforma que, claro, que ha llevado todo eso por Latinoamérica entera. Pero, ¿qué tanto? Yo me imagino que sí, pero te lo pregunto de cómo lo ven ustedes. El impacto de al ver jóvenes ahí, en esa plataforma, haciendo stand-up, ¿qué tanto hizo que todo el mundo se vuelque a hacer stand-up? Si que de repente la gente quiera. Mucho, ¿no? Yo creo que sí, mucho, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, se volvió, Comedy Central de repente se volvió una, una meta muy fácil de alcanzar para algunos, sobre todo, como iba empezando el stand-up en México, los comediantes que salían en la tele tenían un año, dos años, a veces meses haciendo comedia, cuatro meses. Ocho meses. Ocho meses. Tenía ocho meses cuando salió la primera vez. Conozco comediantes que la primera vez que se subieron a un open mic, los vio alguien de Comedy Central y grabaron ese año. O sea, pero a la siguiente, a los tres días. A los tres días los incluyeron la grabación. Ray Contreras, ¿ubicas a Ray Contreras? Sí, sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno, pero es un caso excepcional, o sea, eso no pasa todo el tiempo. Pero, ese tipo de casos hicieron que la gente dijera, yo también puedo hacer eso, eso también me puede pasar a mí y en un mes puedo estar en la tele. y lamentablemente en la última temporada que se grabó de stand-up de Comedy Central sí pasó algo así. Sí había gente, la mayoría de los que grabaron eran nuevos que tenían comedia que tenían dos meses, tres meses, seis meses, un año de estar trabajando y eso es lo que salió en la última temporada y la temporada pues no le fue tan bien porque el contenido no estaba pulido, no estaba trabajado, ¿me explico? Entonces, eso sí impactó, sí hizo que mucha gente quisiera hacer stand-up por ver lo posible, o sea, porque se veía posible, se veía algo, ah, eso sí lo puedo hacer. Bueno, ese es también uno de los pro y de los más grandes contra que tiene el stand-up comedy, que uno lo hace parecer demasiado fácil. Sí, pero yo sí, es que tú, mira, tú sabes, Pachi, sabes tú y yo, pero como comediante sabemos todos que un comediante que te hace creer que es fácil lo que está haciendo es un muy buen comediante, punto. Exactamente. Si te hace creer que tú te puedes subir al escenario a hacer lo mejor que él, él es increíble, no tú, él. Exacto, él lo está haciendo. Exacto, sí, porque así pasó con nosotros, por ejemplo, cuando nosotros, cuando la primera vez que vimos a Carlos Sánchez dijimos, dijimos, bueno, él no parece una persona graciosa, él no parece el típico comediante tradicional que uno conoce, que es el típico showman, no parecía eso, bueno, si él puede, nosotros podemos. Claro. Entonces, cuando nosotros comenzamos a poder, mucha gente entonces de la televisión y de la radio dijeron, nosotros también podemos, porque si estos que no son nadie, y pudieron, si estos que no son nadie pudieron, entonces nosotros también vamos a poder. Claro, y todavía los entiendo, porque todavía más con la creencia de, yo ya actúo, yo ya soy actor, yo ya hago radio, yo ya hago algo, yo ya tengo, claro que puedo, e irónicamente, creo que ahí es donde se enteran que todavía es más difícil cuando ya tienes otra, cuando ya eres actor y ya tienes unos métodos para actuar y una forma de hablar y de interactuar en el escenario, te das cuenta que es mucho más difícil todavía que cuando no tenía esa preparación. sí es bien difícil hacer stand-up. Sí, claro, yo conozco personas que se les es más fácil hacer un personaje que ser ellos mismos. Claro, claro, hay mucha comedia de personajes, exacto. ¿Quiénes, quiénes, quiénes son algunos, por ejemplo, ejemplos de República Dominicana o así, amigos tuyos que conozcas que hacen comedia de personajes? Bueno, de personajes hay muchos en televisión, pero así que que ustedes conozcan, que ustedes conozcan, muchos de ellos ya, bueno, de los de la vieja escuela hacían ambas cosas, pero por ejemplo tenemos un canal de televisión donde hay muchos, por ejemplo, como Raymond Pozo, como Miguel Céspedes, que son grandes ídolos de la comedia aquí, pero el 80% de lo que hacen es con personajes. Ok, pero ahí lo que te digo que tiene la comodidad de que tú haces todo desde el punto de vista del personaje. Claro. Como tú lo haces desde el punto de vista del personaje, no eres tú el que está diciendo eso, lo está diciendo el personaje. Claro, como un amigo que tengo que es ventríloco, ventríloco, entonces todo lo que él no quiere decir lo dice el mono. Entonces fue el mono que lo dijo. No es lo mismo que lo diga él, entonces es más fácil en ese sentido a cuando eres tú. Por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que él puede animar una fiesta, pero hacer un stand-up le da hasta náuseas. Sí, yo tengo muchos amigos actores que eso, o sea, justo, que a lo mejor les encantaría poder, pero que nada más piensan en eso y no. Oye, pero cuéntanos allá los actores que trataron de hacer stand-up, ¿cómo les fue? O sea, sí. Sí, sí, sí les va bien, sí les va bien, sí les va bien, pero porque ya ellos trabajaban en televisión, ya trabajaban en radio, entonces comienzan a hacer stand-up comedy, pero como quiera, la gente los sigue identificando como comediantes tradicionales. Claro. Sí. No, ya tienen el foro, o sea, y la gente que los sigue, que ya te siguen por cualquier cosa que hagas, está bien padre. Claro, ellos comenzaron a hacer stand-up comedy dentro de sus shows, dicen, bueno, es lo normal, y comenzaron a hacer shows individuales de stand-up comedy, pero siempre que la gente habla de stand-up comedy se refiere a los muchachos del comedy, dígase a los que somos del comedy club, que somos los que estamos ahí el año entero. Bien, qué chido. Sé los que estamos ahí el año entero. Vi un poco del podcast, los revisé, y había algo que creo que es la parte sentimental aquí, y motivacional, que entonces es de cómo la comedia cambió tu vida. Ah, sí. Ah, en el otro podcast, en el podcast mío. Sí, en el podcast. Es nuevo, es nuevo, acabo de empezar, subí el segundo episodio ayer apenas, con cómo encontrar tu pasión y cosas así, y sí, sí me emociona mucho este nuevo proyecto. Pero bueno, perdón. Pero era porque tú hacías, tú tenías otra profesión antes de dedicarte a la comedia, o la comedia te salvó de algo. Te digo, no lo he escuchado todavía, pero me impactó el título. Mira, sí, en realidad de lo que hablo es cómo mi vida cambió por completo de ser, de estar en un estilo de vida un poco más, híjole, desde más monótono y tóxico y no tan feliz, o sea, un poco más, porque yo antes trabajaba en una, en un, trabajé en call centers un buen tiempo, mando llamadas y en varios... No sé si tú lo sabes, pero aquí en República Dominicana los call centers son una fábrica de artistas. ¿Sí? Guau. Sí, sí, y lo digo porque casi todas las personas que conozco que trabajan en televisión, que son, por ejemplo, los artistas de música urbana aquí en este país, la mayoría trabajaron en un call center. Guau. Qué loco, en Monterrey hay muchísimos call centers y mucha gente famosa ha trabajado en call centers de Monterrey. Sí, sí. También pasa... No, pero claro, me imagino que por el tema de que sabes inglés, tienes buena comunicación, es normal que muchas personas con cualidades artísticas le vaya bien en un call center. Claro, porque tienes todo el manejo y aprendes ahí. ¿Pero qué? Aprendes de muchos, muchos social skills ahí para manejarte. Pero sí, entonces hablo de cómo yo, o sea, de cómo hice un cambio porque yo no era feliz en mi vida, o sea, realmente no estaba cómodo, no me gustaba mi estilo de vida y tuve, y hablo de un momento así de tocar fondo donde me cambió el chip un poquito de tengo que hacer un cambio y a partir de ahí empecé a cambiar para hacer comedia. Entonces hablo de todo eso y estoy, el podcast va a estar enfocado a gente que le interese dedicarse de su pasión, de lo que le apasiona, sea la comedia o sea cualquier otra pasión. De hecho, pongo muchos otros ejemplos, pero la idea es que si hay gente que le interesa empezar un negocio nuevo o un nuevo estilo de vida, simplemente, con este podcast hablo muchas experiencias y tips y consejos y cosas que a mí me hubiera encantado saber al principio cuando iba empezando, o sea que no sabía yo y que ahorita en retrospectiva puedo analizar y puedo ver qué fue lo que me hizo, qué fue lo que me ayudó y qué fue lo que me detuvo de cierto modo, ¿no? Para evitarlo. Entonces sí, por ahí va. La comedia te ayudó a encontrarte a ti mismo, es lo que... Totalmente, sí, totalmente. Eso es, y a mi esposo también la encontró por la comedia. Claro, claro, vino dentro del combo. En tu caso, Pachi, ¿tú tenías ya inclinación hacia la comedia, hacia la actuación o...? No, que no, no, sí, te voy a decir, te voy a hacer un resumen. Yo toda la vida quería ser actriz, cantar, este, y un chorro de cosas, pero toda la vida había tenido un pánico escénico que te cagas. Entonces, hasta, o sea, literal, a mí me da tanto pánico escénico que cuando me hablaban los estúpidos del call center, no me voy a decir, he sufrido muchísimo, o sea, me gusta mucho cantar, toda mi familia es muy musical y es muy artista y así, también me daba muchísima pena. Y me ponían luego a poner la música en la escuela porque iba en una escuela católica de niñas bien. Niñas bien, sí. Entonces, yo que tocaba la guitarrita, pero cuando era la misa, yo no podía, o sea, era así de cantar, de... entonces yo ponía la canción, todo el mundo cantaba hermoso y el momento de la misa, o sea, me salían gallos, no, 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 horrible. Pero siempre quise hacer algo de actuación, de todo eso. Entonces, como sentía que no podía, me metí a estudiar comunicación porque dije, mira, por lo menos tener como toda la parte de atrás de cámaras o de toda la parte de producción, de dirección, de fotografía, iluminación. Entonces, como que ya me había sentido yo muy tranquila con tener eso, pero un día estaba en mi trabajo Godín y se me estaba muriendo el alma porque yo trabajaba en una consultoría de cabildo político que aunque era muy divertido y era, o sea, estaba muy padre como reto, pues tú sabes lo que es, o sea, alguien que es como creativo sabe lo que es que sentir que tu alma se está muriendo porque no estás haciendo nada creativo. Entonces, este, pues en ese momento dije, pues ya, tengo que meterme por lo menos a clases de actuación o algo para saber si soy buena, o sea, porque a lo mejor yo estoy teniendo un sueño de vida que a lo mejor ni siquiera soy buena y para qué estoy llorando, ¿no? Pues me metí a clases de actuación, me empezó a ir súper bien, el maestro me invitó a una obra de teatro y yo seguía con mi pánico escénico horrible, pero determinada como a vencerlo y me seguí metiendo a talleres de actuación y en algún momento alguien me dijo que por qué no intentaba hacer estando y pues dije, pues órale va y lo intenté y me gustó, o sea, lo intenté y me empezó a ir muy bien, o sea, me empezó a ir bien, me seguían contratando y me seguían contratando y este, y pues yo tenía un pánico escénico bien feo, y después justo, o sea, yo hago tanto énfasis con la parte como de, de cómo el, el, el stand-up te obliga como a conocerte a ti mismo porque justo para mí el stand-up fue eso, o sea, me presentó una crisis tan fuerte porque me empezó a ir bien pero yo odiaba cada show que tenía, o sea, yo nunca quería tener show, siempre quería que temblara, que se cancelara el show, ya sabes, así que, que me siguieran pagando pero que no, pero que no tuviera que ese espíritu Godín dentro de ti, no, me gusta, esa palabra a mí me gusta, esa palabra me gusta, ¿Godín? la palabra Godín. Sí, sí, porque no, yo te digo, en mi país no hay una, no hay una palabra para describir eso. Pero, o sea, en tu país si dicen Godín todo el mundo entiende. Por eso, les voy a dar a ustedes ahora el espacio para que expliquen toda la connotación que tiene la palabra Godín. Ok, ahorita un Godín se le llama un oficinista, alguien que trabaja en un oficinista todo el tiempo. Pero usted lo usa a veces como de forma despectiva. Ah, claro. También se usa así. Ellos mismos, o sea, los Godín es como una cultura en la que está chido burlarte de que eres Godín, pero porque hay como, hay categorías dentro de la Godín. Sí, es como una tribu urbana por así decirlo, o sea, los Godínes son una, es una tribu urbana, ¿no? Es un tipo de, de comunidad en la ciudad que son los que, los que tienen sus costumbres y todo, pero son oficinistas a fin de cuentas. Sí, claro, lo que te digo es que, por ejemplo, en todos los países hay oficinistas, pero nadie, nadie lo cataloga como un grupo. Claro, y eso, fíjate, ¿sabes? Eso es raro, porque en Monterrey, por ejemplo, apenas hace poco, hace unos años apenas que se empezó a utilizar el término Godín o Godínes en todo el país. Eso era nada más en la Ciudad de México antes, pero ya ahora todo México lo entiende, pero creo que empezó con Adal Ramones, porque Adal Ramones, ¿llegaste a ver otro rollo de Adal Ramones? claro, claro, el programa de otro rollo cuando hacía monólogos y todo esto. ¿Quieren monólogos? Ajá, creo que hay un, creo que en un monólogo empieza a hablar de la oficina y hace referencia a alguien, él inventó un personaje que se apellida Godínes, entonces, agarró un apellido que sonara como clásico de oficina San Fernández. ¿Sabes qué? Por ejemplo, no conocía el origen y en cierto momento pensaba que tenía que ver con el personaje de Godínes. No, tiene que ver con el puro apellido, o sea, entonces, ese apellido es común en México y, pero... Es decir, que es un apellido común y no es de gente rica, no es de dueño de empresa. Exacto, pero lo ven en muchos como el licenciado Godínes, o el oficial Godínes. Exacto, entonces era árabe del Godínes, entonces, de ahí salió esa onda con y de empezar a llamarles Godínes a todos los que trabajan en una oficina, por chiste, por broma, y ya se volvió ahora sí un término que todo el mundo entiende. Pero aparte ya se volvió una identidad cultural, o sea, sí hay muchas cosas, como se hacen chistes de eso, entonces la gente es como, ay, sí, no, yo sí soy bien Godín, a mí me encanta ser Godín, no, pero yo soy Godín alfa, y yo soy, o sea, ya tienen categorías de Godínes. Exacto. Ya de niveles, exacto. Y eso es todo también porque incluso los negocios están como, también, como manejando ya toda su comunicación como para los Godínes y las cosas que según esto representan, y ya son, que son más que cualquier oficinista, ya sabes, que a lo mejor y los oficinistas, X, normal, pero ya cuando eres Godín es como, ok, traes tu topper en una bolsa de estar, ya sabes. Ok, ese es típico, típico, Exacto. Buen punto porque yo creo que en mi tiempo de Godínes llegué a hacer cosas así, una bolsa de ropa, pero, sí, a mí, la primera vez que escuché, lo escuché en rutinas de stand-up que hacían referencia a los Godínes, y debería, sería buen título por un libro, ¿cómo dejé de ser Godínes? ¿Cómo dejé de ser Godínes? Sí, cuando alguien descubre su verdadera pasión y ya dejó de ser. ¿Cómo matar al Godín? Exacto. ¿Cómo matar al Godín? Exacto. A tu Godín interno, sí. ¿Cómo vas a tu Godín interno? Ya se volvería como, utiliza tu Godín para alcanzar tus sueños. Exacto, el Godín que se convirtió en estrella, cosas así. Porque por más que quieras, nunca va a existir el Godín que vendió su Ferrari, ¿por qué no? No. Porque no había uno que tuviera un Ferrari, eso, ¿no? No, no, no. Esa posibilidad. No, esa posibilidad no existe. Pero es como que hay personas que nacen para eso, para ser Godín toda la vida. Y está bien, está bien. les gusta muchísimo. Muy admirable. Está bien, pero también estamos los otros que de cierta forma no, como que sentimos que no encajamos en ese tipo de vida. Y que sientes que tu alma se muere cuando te llega un documento. O sea, exacto. Que tú dices, mi vida no puede ser lo mismo todos los días, sino que no puede estar sentado en un escritorio. Y me pasó a mí que yo aunque estudié y era desarrollador de software. Ah, va, órale. Sí, y no, pero te digo, llegaba un punto en que yo decía, no, que esto no es lo mío. Te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto. Te entendemos. Sí. Pero lo mío, y yo logré de renunciar por completo a esa vida hace un año. Hace un año lograste renunciar por completo y hasta 100% de la comedia. Completo. Pero créeme que la etapa de transición es complicada. Sí, claro. Es complicado cuando tú eres una persona que sale en televisión nacional, que sale en la radio nacional, que anuncias shows de stand-up y sigues siendo Godínez. Exacto. Exactamente. Es muy difícil. Sigues con tu topper como dicen ustedes ahí calentándolo en un microondas todos los días y todo el mundo te ve comer ahí y dices, pero este no es el que sale en la televisión. Exactamente. Yo duré bastantes años así hasta que me salvó el hecho de que tenía una gira en Estados Unidos y dije, bueno, yo. Claro, exacto. Mira, hay... O sea, agarraste eso de pretexto para ya salir. Decir, claro, porque tenía una gira de un mes, tenía una gira de un mes y yo decía que no me lo iban a soportar en el trabajo. Entonces dije, bueno, yo sé que ustedes no van a resistir eso y ya, y ahora me dedico, soy guionista y soy estandopero y locutor de radio. Perfectísimo. Y es que así es la cosa, o sea, la transición llega en su momento también cuando ya no puedes hacer las dos al mismo tiempo y simplemente pones en la balanza cuál pesa más. Y lamentablemente para muchos comediantes que inician, esa balanza se acaba orientando otra vez a la oficina y tienen que regresar. Hay muchos casos así que lamentablemente no pueden seguir con la comedia y regresan o descubren que la comedia no era lo suyo. También es válido y regresan a ser felices Godínez. Y fueron Godínez para siempre. Para siempre. Y fueron Godínez para siempre. Puede pasar, puede pasar, pero siempre te digo cuando esa etapa es difícil porque el Godínez tiene su vida hasta cierto punto asegurada. Sí. El Godínez sabe todo lo que va a cobrar todos los meses. De cierto modo, sí. El Godínez tiene seguro médico. El Godínez tiene ciertas seguridades. Sabe que le van a dar un bono en Navidad, por ejemplo. Claro. Entonces, a mí el mundo de la comedia me atrapó ya siendo casado. Ok. Entonces, cuando tienes una pareja que no como en tu caso que no es comediante sino que es una persona normal. Claro. Una persona con vocación de Godínez también igual que tú. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? Yo llevo ya nueve años. Nueve años. Ah, ok. O sea, cuando empezabas se casaron. Sí, yo le di el anillo de la sortija de matrimonio y se la di en un show de stand-up. En un show. Oye, qué romántico. Pero ya llegan los hijos entonces te hace difícil tú decir voy a renunciar a todo hasta que tú no tienes eso. Pero gracias, digo, me imagino que con este podcast y otras cosas que ustedes hacen van a ayudar a mucha gente. Esperemos que así sea, gracias. A encontrar su pasión, a encontrar su pasión. Eso es bueno porque sabes que estás haciendo tu profesión no solamente de hacer reír, sino de brindar tu experiencia a otros. Así que muchas gracias. Voy a dejar aquí la, aquí en YouTube voy a dejar también la dirección de los podcasts para que la gente acese. y denos sus redes sociales para que quienes no le conocen le siguen. A mí me pueden venir como arroba la 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 pony. Ok, son tres las, un pony. Muy fácil. Muy bien. Y a mí, primero, antes de terminar, antes de dar las redes, gracias nuevamente Ariel. La verdad, qué divertido poder platicar. Igual para mí, igual para mí. Igual para mí. Yo lo tomo más que como un trabajo, como una plática. Sí, claro, exacto. Y de verdad, qué gusto. Y para redes sociales, si este, les interesa seguirme ahí, me pueden encontrar como LuikiWiki en todos lados. Es L-U-I-K-I-W-I-K-I. Sí, ve en el show ahí que la gente te dice de todas formas. Ya sé. Wikipedia, Whisky, como quieras. Luiki Lu, como quieras. Todo eso. Luiki Wonka, como como. Willy Wonka, Pinky Winky, todo. Pinky Winky, exactamente. Todo. Entonces, me pueden seguir como LuikiWiki, L-U-I-K-I. Ah, mira, aquí está, de hecho, en la pantalla aparece abajito el título. LuikiWiki y en todos lados. Y los invito a escuchar los podcasts del de Ponte Chido que tenemos juntos y mi podcast también se llama, le cambié el nombre, de hecho, se llama ahora el podcast de LuikiWiki. Mucho más sencillo de contar. Y ya la gente te conoce. Y la gente ya me conoce. Exacto. Entonces, gracias Ariel, de verdad. Gracias a ustedes y gracias al público que nos ha soportado esta hora. todo este tiempo y sigan disfrutando de esto que se llama el podcast. Gracias. ¡Gracias!